Esta mañana se llevó a cabo la inauguración de la calle Tierra Blanca. En la comunidad de La Ordeña, sin embargo, ciudadanos hicieron la petición a las autoridades municipales de pavimentar más calles, ya que prácticamente los caminos de toda la comunidad son de terracería. Pues hay muchas calles para pavimentar más, ¿verdad? Esperamos que sí nos apoyen para pavimentar más calles, más calles y el drenaje. Señalaron que por años las administraciones han ignorado sus necesidades, no solo de pavimentación, sino también de drenaje e iluminación, por lo que esperan que en este trienio haya un cambio para su comunidad. Pues ya esperamos que esta administración sí nos corresponda, porque las otras administraciones la verdad no recibíamos mucho, pues ni tomaban en cuenta a la comunidad tampoco. Habitantes de la comunidad señalaron que esperan pronta respuesta, con la finalidad de transitar libremente y seguros por las calles de la comunidad de La Ordeña. Con imágenes de Josué García, reportado para Meganoticias, Corina García Vidal.